La librecambista que sufrió el robo de 37.000 bolivianos en el segundo anillo acudió con muletas a su audiencia cautelar donde reconoció a los presuntos autores de este hecho. Mi papá estoy de frente a un tío en la pierna, os voy a mostrar porque esto es lo que me hiciste, esto es lo que me hiciste, soy madre y porque no es tan hermana, es nacido de mujer, yo es de la hermana. De esa forma increpó la víctima a Cristian Romero, ex reo de Palmazola. Que sin mediar palabras le hizo dos disparos, uno de ellos le llegó a la víctima en la pierna derecha. Me dañaste, mírame cómo me dejaste, porque me hiciste tanto daño, te llevaste una plata ajena de la cual a mí la gente me viene a pedir y yo no tengo con qué debocer, no tengo hora de trabajo, no tuviste piedad de mí, me miraste de frente y me disparaste uno y me disparaste otro kilo y uno más me iba a dar. También reconoció al conductor de la motocicleta Álvaro Herrera Durán. Este fue quien encabezó la huida luego de arrebatarle los 37 mil dólares a la librecambista. Pido justicia, justicia, porque no puede ser esto delincuente. ¿Cuántas personas están para defenderlo? ¿Cuántas? Yo soy la víctima, a mí me han casi matado, me han arrebatado todo. Inteligencia de la Policía busca a otra persona, quien sería el autor intelectual del robo agravado. Ellos tenían previsto cometer otro robo agravado por el segundo anillo Avenida Mutualista.